Muy buenas a todos, bienvenidos al E-Cinema. Si, hemos estado desaparecidos por un buen tiempo, pero es porque estamos construyendo un sitio para poder grabar tranquilamente y así poder recomendarles las mejores películas para ustedes. Pero bueno, comencemos con el tema de hoy. Y estamos hablando de la película Jarhead, dirigida por Sam Mendes. Ahora, esta película es muy peculiar porque nos da una nueva perspectiva acerca de películas bélicas, o en este caso películas sobre guerra. Y bueno, el argumento nos vamos directamente a la guerra del golfo. Jarhead nos cuenta la historia de cómo nace la hermandad de los Jarhead, una tropa de soldados estadounidenses que recorren los desiertos de Irak, llenos de pozos petroleros en llamas y un calor infernal. Sin embargo, se ve que al no toparse con el enemigo y estar siempre en un estado de alerta, la frustración los invade, mostrándonos algo muy cercano a lo que vivieron los soldados americanos en la vida real. Una película lenta que mostrará cómo es que los Jarhead se unen en un juramento de fidelidad eterna. Luego de atravesar un mar de arena, conflictos internos, pausas desesperantes en el correo, y cómo es que las decepciones, al igual que las victorias ante su frustración, logra unirlos. Sin duda, es una cara de las películas sobre conflictos bélicos que no muestran mucho. Una cara cercana a la realidad que refleja las emociones de aquellos soldados. Esta historia está acompañada por soundtrack que podrían ponerte en sintonía y te acercarán más a los personajes y sus emociones. Sin duda, un buen uso de la música para poder adentrarnos en la película. Todo esto está acompañado por un intenso calor de la escenografía. Nos movemos desde los campos de entrenamiento hasta los desiertos con las torres petroleras ardiendo en el fondo. Sin duda, el manejo de la luz y el realismo es la clave de esta escenografía para mostrarnos más acerca de cómo estos soldados vivieron un infierno sin necesidad de toparse con el enemigo. Ahora, ¿por qué Jarhead? Tal vez para hacer una película de guerra es algo lenta, con poca acción y disparos. Sin embargo, tiene algo diferente. Algo que no nos muestran mucho y está muy cercano a la realidad y que nos dejará pensando. Una película que no solo te hará ver algo cercano a lo que algunos soldados vivieron, también te hará ver sus emociones como frustraciones, decepciones, la amistad inquebrantable que desarrollan y sobre todo te hará ver lo que realmente vivieron en el desierto de Irak. Sin duda, una película que deberíamos ver. Ahora, esta fue la película recomendada de esta semana. Y sí, estaremos volviendo con más películas para poder recomendarte. Dale like si te ha gustado el video y comparte porque este arte, el séptimo arte, es cultura que se debe compartir. Dejanos tu comentario si te gusta la película y si quieres que recomendemos otras películas, déjanos un mensaje de qué película quieres que veamos y recomendemos. Esto ha sido Le Cinema. Yo soy Marco Saavedra y hasta la siguiente película.